Gracias, así es, al hacer el anuncio de la huerga que iniciará este jueves, Senencava, presidente del Colegio Médico, llamó al gobierno a asumir su responsabilidad en la búsqueda de soluciones al conflicto que enfrenta a las aseguradoras de salud y a médicos de centros privados. No pueden, como hasta el momento lo han estado haciendo, mirar de estos layos, dejar ver, dejar pasar una situación que afecta cientos de miles de dominicanos por la irresponsabilidad de ellos. Las reacciones no se hicieron esperar por algunos de los afiliados que asistieron este martes a las clínicas privadas en busca de servicios. Andar con 10 mil pesos, 8 mil pesos para una consulta y estudios, y realmente está fuerte. Lo veo muy mal por la razón de que uno está pagando un seguro, y si uno está pagando un seguro, y no pagando, se lo descuentan a uno de su sueldo. Es para uno contar y tener una seguridad en caso de emergencia de que puedan atender a uno. El ministro de Salud, por su parte, informó que para este miércoles, el Colegio Médico y las ARS están convocadas a una reunión a los fines de darle fin al conflicto. Nosotros no estamos pidiendo ninguna condición, sino que mañana comenzamos a reunirnos con ellos. Tenemos que respetar, mañana vamos a ver cuáles son las consideraciones que el Colegio Médico, las ARS y todo, nosotros vamos a participar de esa reunión para eso. La reunión entre las autoridades de salud, el Ministerio de Trabajo, el Colegio Médico y los representantes de la ARS está pautada para este miércoles a las 11 y media de la mañana en el Consejo Nacional de la Seguridad Social. Es todo de mi parte, vuelvo con ustedes.